Estamos de regreso, queridos amigos de Éxitos, y a esta hora me da mucho gusto darle la bienvenida a Jorge Enríquez. Él es el director y la voz líder de Aditus, del grupo Aditus, pero no lo he llamado para conversar sobre Aditus, sino para conversar sobre su colección de discos de vinil. Bienvenido, Jorge. Gusto tenerte en el programa. Hola. ¿Qué tal, Carolina? Gusto es mío. Cuéntame, o sea, te voy a decir que yo, una colección de discos de vinil gigantesca, la que tenía mi papá, que mis hermanos y yo, cuando mi mamá murió, los regalamos, no, antes de que mi mamá murió, los regalamos al sistema. Claro. Porque unas cosas que de verdad valían la pena digitalizarlas y se ha sacado mucho provecho de eso, ¿no? Claro. De verdad que los discos de vinil había que cuidarlos muchísimo, cualquier cosita se te rayaban, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo llegué a tener más de 20.000 discos de vinil, ¿no? Era un cuarto, cada vez que me mudaba tenía que pedir un cuarto adicional. Igualito que nosotros con los discos de vinil. Tal cual. Así era. Y claro, yo sí fui, digamos, mutando con la industria, ¿no? Es decir, cuando ya los viniles, ya nadie estaba, ni las tiendas estaban vendiendo vinil, sino CD, pues obviamente tuve que cambiar de formato hacia el CD y empecé eso. Yo empecé a, regalé parte de mi colección, si supiera, la regalé a algunas radios que todavía estaban usando viniles, radios del interior de Venezuela que todavía usaban vinil. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso, George? Mira, yo empecé a salir de esa colección, bueno, solamente me quedan ahorita algunas colecciones clásicas que nunca conseguí, bueno, las digitalicé, pero me gusta tenerlo porque eran unos álbumes muy bonitos, por cierto, que los editaban. Los que me quedan son unas ediciones de selecciones, de Reader's Digest, ¿sabes? Bueno, ellos editaron muchos discos, en la época del vinil tenían muchas colecciones que, bueno, que las daban para sus suscriptores y tal, y eso es lo que me queda ahorita de vinil, ¿no? Entonces yo cuando empezamos ya, ya para mediados, comienzos de los años 90, que ya todo el mundo estaba comprando CD, ya no se estaba comprando vinil, yo empecé ya a salir de mi colección de vinil para entrar en mi colección de CD, sí, o sea, cambié una cosa por otra, ¿no? Y llegué a tener igual más de, yo creo que llegué a tener como unos 15.000 CDs entre los que eran originales, más los que yo me quemaba, que me prestaban los discos, yo los quemaba, en fin, llegué a tener unos cuantos. Y ya, hoy en día lo que tengo son discos duros externos, todos digitalizados. Yo digitalicé gran parte de mi colección. Que tremenda es tu bateca. Claro, y hoy en día, por supuesto, eso está multiplicado. Yo creo que debo tener, no sé, el doble, por lo menos, en términos de álbumes, ¿no? Porque hoy en día, con la facilidad de poder descargar y coleccionar de manera digital, pues obviamente recuperé un cuarto. No tengo que estar, digamos, pensando en un cuarto adicional. Pero discos duros. Discos duros, y ahí, claro, tengo un disco para música clásica. Tengo otro disco para música, todo lo que es música popular. ¿Cuántos teras tienen esos discos? El de música clásica, dos teras. Y el de, solamente música clásica. Y en música popular, cuatro teras. Y todos respaldados, porque se me echa a perder uno de ellos. No, claro, te mueres, sí, sí. Y te cuento, ¿no? O sea, todo respaldado. Tengo el disco de cuatro teras, respaldado. El disco de dos teras de clásica, respaldado. Así, ¿no? Y bueno. ¿Qué vas a hacer tú con todo ese acervo musical? Bueno, eso que hará para mis hijos será, no sé, porque se supiera que en la época, en la época de vinil, en la época del vinil, que yo también fui dueño de una tienda de discos. Ah, sí, eso vi en la nota de prensa, yo no sabía. Sí, sí, yo tuve una... A mí me parecía trabajar en una tienda de discos. Para mí entrar a un disco era así como a lucir. Ah, bueno, claro. Tú sabes que los amigos míos me echaban broma porque decían que yo, yo compraba tanto disco que terminé, decidí comprar la tienda para no seguir comprando disco. Te salía más barato comprarlo. Te salía más barato, claro, porque yo la verdad que siempre, pero yo empecé en mi colección y mi colección empezó por música clásica, si supiera. Cuando yo empecé seriamente a coleccionar el disco, que cuando estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando en Estados Unidos, ahí yo empecé mi colección y la comencé por música clásica, porque en esa época me dio la fiebre, pero que ni te cuento, de música clásica. Entonces mi gran parte de mi colección fue comenzada en Estados Unidos y en ese momento, y era música clásica, yo no compraba música pop, digamos, ni rock, ni nada en esa época. Yo sí compraba de todo. O sea, yo un día compraba, que sí, pon tú, vi yo 71 y al día siguiente me compraba. Santana. Acabas de llegar los discos de Rachmaninoff. Creo que eran dirigidos por Bernstein, la filarquía de Berlín, cosas así. Sí, pero sí, y sabes, yo iba de un extremo a otro. Te voy a interrumpir porque vamos a identificar la estación y ya seguimos conversando. Ya venimos con George Enriquez. Eso. Continuamos, queridos amigos de Éxitos. Estamos conversando con George Enriquez, director y voz líder de Aditus, pero no estamos hablando de Aditus, estamos hablando sobre su colección de discos. Primero los de vinil, luego los CDs y ahora, bueno, todo que lo tiene metido en unos discos duros, maravillosos, que están bien respaldados para que no se pierda. Sí. Súper respaldado. ¿Pero qué piensas hacer con eso? ¿Como una plataforma? No, no, tú sabes que yo cuando empecé a trabajar, bueno, yo te decía que tenía la tienda, pero también en los 80 empecé a trabajar en radio, que yo entré a trabajar en radio, así como de un día para otro, el dueño, el dueño de Radiodifusora Venezuela me dijo, siéntate ahí, ahora tú eres el gerente y el musicalizado. Así, así fue, sin, sabes, sin anestesia, ¿no? Y entonces cuando entré a la radio, en Radiodifusora no habían discos prácticamente en la emisora, pero ya yo tenía mi colección. Entonces yo musicalicé Radiodifusora con mi colección de discos prácticamente, más lo que en ese momento compraba y todo lo demás. Y de alguna manera también cuando yo pasé de Radiodifusora a Mágica FM, ahí sí había música, pero yo complementé con mi colección también, cosas que yo pensaba que faltaban, complementé. Hasta que ya sea final de los años 90, un amigo mío me dijo, vale, pero chico, tú te la pasas dándole tu música y toda tu colección a las emisoras, ¿por qué no haces un programa tuyo de radio? Y yo dije, ¡ping! Se me perdió un bombillo. Y yo dije, oye, ¿verdad? Debería yo hacer un programa donde yo pueda comentar todo lo que yo tengo en mi colección, ¿no? Obviamente no voy a poner Beethoven, pero tengo tanta música de tanto género y lo escucho desde Rubén Blades pasando por, mira, música, música brasilera, en fin. Lo mágico de la música, exactamente. Entonces yo, entonces, en ese momento se me prendió el bombillo, entonces, al final de los años 90, empecé a tener programas de radio, digamos, yo salir al aire, no como gerente, sino teniendo el programa, y básicamente es un programa de música, es básicamente un programa de colocar música y comentar anécdotas, digamos, cosas que tengan que ver con el género, en fin. Y disfruto haciendo eso, porque yo creo que ahí se crea, se crea comunidad, porque la música crea comunidades, ¿no? Cuando tú tienes cinco personas que les gusta la música clásica, les gusta Rachmaninoff, concierto número dos, o, ¿sabes? Tú dices, aquí se está creando comunidad, se crea una comunidad. Y en Difusora lo hicimos, cuando estábamos en Difusora, fuimos los primeros que pusimos Soda Stereo, poníamos mucha cosa de rock latinoamericano, rock en español, y se creó comunidad, aún con una emisora que no tenía la mejor señal, ni la mejor equipo, pero estábamos colocando cosas que los demás no colocaban. Y eso empezó a crear una comunidad, digamos, se creó lo que yo digo, nuestra rareza. La rareza nuestra era que colocábamos cosas que los demás no colocaban. Bueno, todo tiene su público, tú lo dijiste, pues. Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, ahorita estoy disfrutando, haciendo radio, volví a la radio después de unos cuantos años, que no estaba al aire, pero igual, ahora tengo, obviamente, más música todavía para compartir, porque la música nunca para. ¿Ahora no? ¿Estás en Kiss? Estoy en Kiss y estoy en una radio en Melado, en San Antonio de los Altos, que Melado en esta semana comenzaron a transmitir también, ellos tienen una emisora en Tucacas, por allá en Falcón. Entonces, bueno, el programa tiene sus variantes, pero salen esas tres emisoras. ¡Qué chévere! Y chévere, yo lo disfruto. Sí, sí, la verdad es que hacer radio es algo muy divertido y sobre todo esa conexión que se forma con la gente que, bueno, que tú te imaginas que te está oyendo. Y de pronto es una sorpresa conseguirte tanta gente que te para en la calle y te dice, yo te oigo todos los fines de semana, o sea. Claro, claro, claro. No, y las sugerencias del público, pues ya me han empezado a enviar, mira, explora este grupo colombiano que se llama, y de verdad que empiezo a descubrir cosas que yo no conocía, obviamente. Bien, bien chévere. Muy bien. ¿Y cuál va a ser entonces el destino de toda esa colección? ¿Vas a seguir haciendo radio o tienes otro? A mí me gusta hacer radio, estoy recomenzando ahorita, yo sí seguiría haciendo radio, pero el destino, mira, el destino creo que mis herederos serán mis hijos. Ellos heredarán todo eso. Bueno, como tengo duplicado, no hay que pelearse la herencia, ¿no? Un disco duro le queda a Bruno y otro disco le queda al otro. No hay que pelearse por la herencia, por lo menos. No en el aspecto musical. Qué bien. Bueno, pues yo de verdad que te felicito y te doy las gracias por habernos atendido en la mañana de hoy, porque, bueno, esta es una conversa rica sobre música que siempre es grata, ¿verdad? Siempre, la música siempre es grata y conecta, siempre. Sí, gracias, George. Gracias, Carolina. Gracias a ti, un millón. Saludos. Despedimos a George Henry, que es director y voz líder de Aditus y esta es su colección de música. Ya venimos. Gracias.